Ok, te voy a enseñar como jugar Proof of Weekends desde el principio Primero, necesitas una cuenta de Coinbase No obligado, pero es la forma más fácil Este, yo te puse el link, si usas el link mío, te van a regalar Bitcoin a ti, me regalan Bitcoin a mí Creas la cuenta, tienes que poner una información del banco, tarjeta de crédito, más rápido, se tarda Este, vas y compras Ethereum Baja en Buy Y Ethereum Y compras Vas a poner aquí Puedes poner el Ethereum que quieres comprar O pones aquí Cuanto dinero americano Por ejemplo, 100 pesos Que son .2 Ethereum Bla, bla, bla Compras el Ethereum Eh Se ha olvidado Ok Bajar accounts Bajar accounts Oh, que bien Que bien Que bien No, me lo voy a dar recovery Todavía Y no Y no Tampoco voy a Yo no voy a editar este video ni pel carajo Pel carajo Editar Yo no edito Bueno Yo conozco mi laptop Yo conozco mi laptop Yo no voy a dejar esas transacciones ahí Mira El punto es que tienes que ir Vas a send Coño Si me dejara Y si Mi laptop es lento Muy lento Me llevo botón al agua un momento Voy a dejar mi Mi adres de Voy a dejar todas mis adres La de Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Litecoin Y Y Todo Todo El crypto que me envían Va a ser para comprar una Una laptop Y no No estoy ni relajando Va a ser Ya Yo estoy haciendo texto Man Bueno Ahora El punto es Que antes de que haga esto Necesitas Porque Ok Tu vas a enviar El Ethereum De Coinbase A Lo que se llama Metamask Que ese es el Wallet Wallet De Ethereum Que usa Proof Of Weak Que es el juego Necesita Bueno No es obligado Pero Hazlo así Hazlo así No es obligado Pero hazlo así Tienes que bajar Google Chrome Va Va a los Settings De Google Chrome Que te va a tirar la key Y como van 5 minutos voy a Voy a parar de grabar Voy a parar de grabar Y grabo 5 minutos más Debe terminar esto Debe terminar de decir esto Debe terminar de decir esto Debe terminar de decir esto Baja aquí a Settings Baja Chrome Web Store Y vas a bajar Metamask Meta 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 Como se diga Se escribe Meta Meta Mask Con K Lo vas a buscar aquí Meta Meta Diablo Meta Diablo Mask Meta Mask Meta Meta Mask Nero aquí Poner Add to Chrome Lo vas a agregar Te va a salir Te va a salir En tu computadora no se va a tardar tanto A menos que sea tan mierda como la mía Es más Como yo tengo cuenta obviamente ya estoy ahí metido Tienes que crear una cuenta No voy a explicar cómo crear una cuenta Porque tú sabes crear una cuenta Todo el mundo sabe cómo crear una cuenta ¿Verdad? Email, nombre, lo que te pidan Como un resumen Un resumen no Una solicitud Este Cuando tengas la cuenta Baje la key Va a darle Copy Address To Clipboard Pa Vas a ir Aquí al Coinbase Wallet Este 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 Lo va a dar El Lo voy a dar Te va a dar Lo voy a dar Lo voy a dar Lo voy a dar Lo voy a dar Le pese ahí no tengo que hacerlo tú entiendes y en amount le das el amount que quieres enviar yo no sé cuál es mi obsesión de hacerlo, obligado, quiero hacerlo obligado quiero que quede documentado coño, piche 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 mi laptop no me ayuda no me da un rigor ay cara ay cara y espera pues depende a veces en verdad a veces se tarda mucho a veces se tarda poco a veces minutos a veces horas eso depende no te caes cuando acho que esto es importante coño con coinbase voy a ir 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 a que es esto bueno si es que yo tengo es verdad es verdad what an address coño no me va a dejar en verdad que no me va a dejar 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 el punto es que ya lo envías lo envías coño me voy a quitar me voy a quitar total yo no sé no sé por qué porque quería decirte siempre que envíe mira los primeros dos un truquito que yo siempre uso y mira los últimos dos chequealos con él con el atsb o tres cuadras lo que quiero punto es que los primeros y los últimos y lo envías y ya chile entonces acá a la página del juego proof of weak hands y leo lo que es proof of weak hands yo no voy a explicarlo bueno puedo explicarlo en otro video este no este el punto es que si pierdes dinero nadie es responsable esto es un juego a ver tú estás jugando bajo tu riesgo este la página del proof of weak hands yo la voy a dejar abajo si usa mi link este yo voy a recibir ethereum bueno si tú compras exacto si tú haces un transfer y si la gente usa tu link así sucesivamente estilo pirámide pero ya tú sabes acuérdate este bitcoin 2.0 baja aquí a decentralized exchange que debo adivinar aquí una vez que debo adivinar aquí vas ay dale diablo 14 minutos explicando una mierda bueno mira ya yo tengo yo empece hoy yo empece hoy nada en un par de horas ya yo tengo que poco obviamente pero lo que puse fue poco también esto es un juego esto es un juego esto es un juego esto es un juego con la posibilidad de hacer dinero así que usen mi link pueden perderlo todo también mañana mismo literal o ahorita pero es un juego punto es un juego eh ah ok vas a chequear mira vas a chequear aquí vas a chequear tu balance y lo vas a copiar aquí cuando tú hagas eso te va a decir que no que no se puede te digo ahora porque obviamente con esto yo no puedo comprar nada porque lo que yo tengo en el wallet son 48 chavos de ethereum vas a hacer purchase y te va a decir que no tienes los fondos suficientes a mi me va a decir eso también obviamente porque no tengo literalmente los fondos suficientes pero aquí te va a decir lo mismo también porque te está cobrando un te está cobrando este bueno fits que es lo que se 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 reparte que es la ganancia de todo el mundo que está jugando aquí te va a decir eso que no tiene los fondos suficientes tú lo que vas a hacer es vas a darle reject vas a ir aquí y vas a jugar vas a jugar con con estos números por ejemplo como el feed tienes que ver cuánto es el feed restárselo a esto y entonces comprar y ya si tienes ok si tienes más de 10 este tokens pd3 tokens yo tengo 13 si tienes más de 10 no mala mía mala mía es aquí es aquí si tienes más de 5 si tienes más de 5 ya tienes un master note y ya está jugando ya está ganando dinero o sea ya está ganando ethereum y pues cada vez que alguien vende y hay transacciones pues el transaction feed pues se divide entre todo el mundo que está jugando que tiene master notes por ende todo el mundo que tiene más de 5 pd3 tokens este ya literal ya el link está abajo que este es este mira este es el link este es el link este va a ser aquí va a aparecer tu link tú vas a usar el mío y alguien va a usar el tuyo y alguien va a usar el de la persona que tú le diste así 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 y bitcoin pero pero legal y el punto es no vender el punto es no vender por eso dice holdings por eso se llama proof of weak hands este la prueba de prueba de manos débiles mientras más tú hagas hold y compres tengas y acumules pues más vas a hacer más ethereum vas a hacer y que más aquí están las statistics si no me equivoco aquí está este quienes son las personas que más más tokens tienen este precio que se está vendiendo ahora mismo los token holders lo que las personas que tienen todos los días se está vendiendo más esa es la pendejada pues todos los días va subiendo y no esto chata tú puedes sacar cuando te dé la gana puedes quitarte cuando te dé la gana este puedes reinvertir que es lo que yo voy a hacer yo voy a comprar más obviamente pero pues estoy probando el juego a ver no quiero que pase lo mismo con bitcoin como te digo mañana puede que esto muera un hacker destruye esto se lleva todos los chavos cualquier mierda puede pasar así que tienes que verlo como un juego punto míralo como un juego y na aquí es para reinvertir y juega con él y ya y brega y me fui para el carajo no 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 no